Todos los años he venido. ¿Cuántos años hace que falleció? 28. ¿Lo sigue recordando? Claro. Aquí tengo mis hijos. Como el primer día. Todos mis hijos. Allá le tengo el altar puesto en la casa de usted, que fue la de él. Con todo lo que comía. ¿Era bueno para comer? ¿Cómo no? Muy antojado. Muy bueno para comer. Muy bueno para trabajar también. Fue jefe en agua potable. Murió en un accidente. ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.